¡Suscríbete! ¿Qué tal? En fin, quisimos festejar un poquito. Gracias muchachos, por favor. Vamos a charlar con algún agente de Vélez. Y acá estamos con Ricardo Petraca, el presidente de Vélez. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, Jorge. Estás viviendo una fiesta vos también. Y todos estamos viviendo una fiesta, ¿no? Sí, realmente. Es un momento maravilloso en tu programa. Bueno, y ahora ganamos los Libertadores y después seguimos, ¿no? Libertadores, Japón, el campeonato que viene. Bueno, vamos todavía. Otro hincha de Vélez famoso, Rick. Besone, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Bueno, contento, compartiendo con todo el plantel esta alegría. Y bueno, a ver si me dan onda a mí, la banda de campeón. Espero no tener que esperar 25 años, si no se me acaba la carrera, ¿no? Bueno, pero esta semana ganaste, ¿no? La que pasó y la anterior, así que realmente contento. Pero realmente contento compartiendo la alegría de toda esta gente que bien merecido tiene este campeón. O sea que este es un año para todos los de Vélez. Espero que así sea. Y bueno, este programa es hincha de Vélez, así que... Lo sé. Bueno, felicidades, ¿no? Bueno, esta señora, quiero agradecerle fervientemente a Bernardo Neustadt, porque es Clara Mariño, productora, ejecutiva de Bernardo Neustadt, que además es hincha de Vélez. ¿Qué tal, Clara? ¿Qué tal? Feliz. Feliz, ¿no es cierto? Muy feliz. Gesto el de Bernardo en traerte acá. Estamos compitiendo. Sí, en este mismo momento. Sí, en este mismo momento. Bueno, igual no lo ve nadie. Carlitos Bianchi, director técnico de Vélez. ¿Qué tal, Vélez? Acá. Bueno, ¿todo bien? Sí, sí, muy contento porque este es un logro que estábamos buscando hace tiempo. Bueno, pero basta de seriedad. ¿Qué hay que hacer? Porque te hiciste el serio todo el año. Y bueno. Todo, la voluntad del equipo y todo. ¡Eh! ¡Ves como la de chavado! Y dale. Hay que meter huevo. Bueno, Pistola Gámez, vicepresidente Vélez. Un gusto estar acá en tu programa. Agradecerte toda la promoción que haces por Vélez. Y el otro día me acordaba cuando estábamos en la tribuna y íbamos a ver a Vélez juntos y gritamos y nos abrazamos en algún gol. Sí. Todo. No, por favor. Bueno, hay mucha gente acá, García Grau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Feliz, muy feliz. Feliz, ¿no es cierto? Sí, sí, muy contento, muy feliz. Hemos logrado un campeonato sensacional y creo que se están jugando muy bien los muchachos y se merecen todo el halago. Además, toda la hinchada de Vélez que ha sido consecuente con el equipo. Piquito, vamos. Nombre, dirección. Ah, no, eso no. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, muy contento. ¿Y cuando estás triste cómo es? ¿Y cuando...? Es que generalmente no estoy triste. Ah, siempre es igual. ¿Cómo andás? Bien. ¿Van dando el nombre? Horacio Videvit. Sí, bueno, contento. ¿El ruso, va? El ruso, sí. Juan Carlos Docavo. La verdad que ni loco hablo con vos. ¿Eh? No hablo ni loco con vos. ¿No hablas ni loco? Flores, contento de habernos invitado vos, ¿no? ¿Cómo, cómo? Contento de a que nos hayas invitado. Omar Azaz, estoy muy contento por toda la alegría de esta gente de Belén y por estar en tu programa. ¿Cuánto pesas habitualmente? 92. ¿Y ahora? 95. 28. ¿Qué haces? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy contento porque creo que nos merecíamos esta fiesta, igual que todos los cinches de Belén, ¿no? El gallego González, ídolo de este equipo. Bueno, Víctor Hugo es un don mayor, igual. Estoy muy contento y además va a ser una alegría muy grande para toda la gente. Yo diría que ahora, todos juntos, podemos ir a dar la vuelta olímpica por el canal. Vamos, la vuelta olímpica del canal, vamos. Vamos, vamos. Corriendo por el canal, vamos. Corriendo por el canal, vamos. Corriendo por el canal, vamos.